Y tú en cada noche vas con tu mirada Recorriendo tu cuerpo bajo de tu almohada Me encanta ser el dueño de tu cuento de hadas Para salvarte de lo oscuro y cosas malas Me encanta cada cosa que das a mi alma Tu foto y tus recuerdos son los que dan calma A cada paso que camino en tu balada Para que eternamente seas tú mi amada Recorro todo aquello que buscas mi dama Para darte lo que no tengo en mi cama Compongo cada verso para una lunada Y juntos de la mano para una velada No quiero, no quiero que te vayas Tú eres mi universo, tú eres mi esperanza Tú eres lo más bello, tú eres mi alabanza Sin ti no hay retroceso porque esta es tu mirada No quiero, no quiero que te vayas Tú eres mi universo, tú eres mi esperanza Tú eres lo más bello, tú eres mi alabanza Sin ti no hay retroceso porque esta es tu mirada Siento que el tiempo viene y va a tupir tu sonrisa Mi felicidad, tú eres lo más bello y eres mi deseo Porque solo fuego y cumpliste mi sueño De sentir mil cosas, sentir mariposas Tú eres mi hermosa, eres más valiosa Que diamante puro, pero a ti te juro Que soy tu presente y también tu futuro Soy un vagabundo que va por el mundo Sin saber un rumbo, es un amor profundo Solo mis segundos, mis días son tuyos Puedo yo decirlo como te a ninguno No quiero que te vayas Porque eres tú mi amada Eres lo que esperaba Con tu bella mirada A ti yo te buscaba En tierras desoladas Pero Dios te guardaba Para que a ti te amara Y tú en cada noche vas con tu mirada Recorriendo tu cuerpo bajo de tu almohada Me encanta ser el dueño de tu cuento de hadas Para salvarte de lo oscuro y cosas malas Me encanta cada cosa que das a mi alma Tu foto y tus recuerdos son los que dan calma A cada paso que camino en tu balada Para que eternamente seas tú mi amada Recorro todo aquello que buscas mi dama Para darte lo que no tengo en mi cama Compongo cada verso para una lunada Y juntos de la mano para una velada No quiero, no quiero que te vayas Tú eres mi universo Tú eres mi esperanza Tú eres lo más bello Tú eres mi alabanza Sin ti no hay retroceso Porque esta es tu mirada No quiero, no quiero que te vayas Tú eres mi universo Tú eres mi esperanza Tú eres lo más bello Tú eres mi alabanza Sin ti no hay retroceso Porque esta es tu mirada ¡Suscríbete! 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 Gracias.